Mira yo lo mato cuando yo me pongo dentro de estos platos, de verdad ya lo he matado Mira, observad a este retrasado, porque con ese gorrito parece un puto condón usado No sé si eres tan osado, tan valiente, puto retrasado, estructurando siempre Mira la he marcado, con el campo no has cruzado, porque yo en esto me he cebado y me has bebido ya por siempre Ey, tengo arte, ey, tengo arte, no paro de brillar al rapear en el parque He rapeado y he demostrado que si soy un condón usado, pero no con tu madre Porque ha salido este espécimen de mierda, que no tiene nada de calidad ni de letras No me mola esta base, parece que es una mierda, que vive con una enfermedad, será coronavirus o lepra Pero que me estás contando, sabes que si quiero batallando yo si te meto un palizón Claro que vidas, claro que brillas, oh cabrón, cualquier piedra brilla en la caverna de Platón No sé si alguien lo puede entender en patrón, sabes que si quiero yo en esto lo mato Porque soy certero, prepara el impacto, viene cáncer pero infierno en el establo Viene cáncer pero infierno en el establo, si eres un autista que no se note tanto imbécil Cállate peazo cabrón, que ironía que seas autista y hable de la caverna de Platón Métete ahí y no salgas en tu vida, porque tus padres tan solo te han contado mentiras Por eso es que tú sigues rapeando en la vida, porque quieres hacerlo para justificar infancias reprimidas Mira, te lo muestro en instrumentales, de verdad, tú te metes con los niños subnormales Eso demuestra como de verdad de persona tú vales Meterte con enfermedades, en serio, y tirando personales, en serio, sin gritando, imitiendo a mi madre Eso de verdad te hace ser culpable, de ser un inocente, un impotente, consumable ¿Qué coño has dicho, joder? Es que me tengo que reír, porque no tienes nivel Es que me tengo que reír, pero que acabas de hacer, en serio insultas a uno, insultas a otro Es una batalla, no UNICEF, cállate Cállate, que estamos rapeando, no pagando a una ONG Cállate, cállate ¡Gracias!